No es cierto. Sí. No, puede ser. Sí. O sea que es verdad. Está bien. Ustedes querían meterse... No, fue un accidente. Uso algo. Oh, así que estás feliz por esto o ejercerás tu derecho legal a elegir. No es cierto, es chiste. ¡Felicidades! Un abrazo. Gracias. ¿Y se lo vas a decir? ¿Va a ser sorpresa? No, yo no lo sabía. Oh, Teddy. Derek. ¿Se lo dirás ahora? Sí. Qué bien. ¿Cómo va lo de Teddy y Owen? Oh, fantástico. Excelente. Lo superé por completo. Esto es madurez. Me siento orgullosa, Mereded Gray. ¿Y yo? ¿Cómo me siento? Sí, sí. Claro. Ojalá que tenga el cabello de Derek. Eso espero. ¿Qué era por eso? No.